Soy mexicano de un pueblo, me vine hace tiempo para el otro lado En busca de mejor vida dejé a mi familia, dejé yo mi estado Empezando desde abajo, no olvido a la gente que me echó la mano Trabajo duro y honrado, paisanos y amigos, siempre elaborando Buscando una mejor vida, somos inmigrantes y no nos atracamos Distingo por el acento a gente de mi pueblo, que acá me he topado Soy muy sincero y sencillo, también de palabra, no ando con rodeos Aunque me miren contento, extraño a mi familia, también a mis viejos Para salir adelante, dejé yo mi tierra, muy pronto regreso Desigualdad, malos tratos, aquí no es mi tierra, yo soy mexicano Pero aquí hay billetes verdes para mi familia, mi duro trabajo Pude cruzar la frontera, mi Dios con el tenga, a los que hay que daros Voy a seguir laburando, les mando un saludo a todos mis paisanos Pronto, por allá nos vemos, allá está mi gente y todos mis recuerdos De esta nación estoy preso, pero Dios mediante, muy pronto regreso ¡Y por el latino power!